¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienen los dedos cortados o los dientes arrancados? El mar le puede hacer cosas terribles a un cuerpo. Y ni le cuento a los hombres ni a las mujeres. Alguien se ha aprovechado de este naufragio. Te voy a contar todo. Va a ser tu palabra contra la mía. Hoy estoy... Los millones van a descubrir. Claro que aguantas. Aguantas como aguanto yo. Gracias por ver el video.